¿Será que ya no puedo concentrarme? ¿Será que no me sale una canción? Juan Ayuso tiene 19 años y estudia edificación y administración de empresas. Es de Aluche, un barrio humilde de Madrid. Quizá por eso siempre tiene un pie en la calle y pretende con su música romper los estereotipos sobre los cristianos. Hay unos clichés sociales que quizás mucha gente todavía los tiene muy inculcados. Y es destrozar completamente esos clichés y transmitir que los cristianos somos gente normal, que nos lo pasamos bien, que salimos de fiesta y que también tenemos nuestros problemas. De hecho, no todas sus canciones son de temática religiosa. Su último tema es No nos faltó París, una historia de amor inolvidable. Sobre su experiencia de fe habla en temas como Vamos para el Cielo, donde trata largo y tendido su relación con Dios. Mi trayectoria musical yo creo que es fruto de una experiencia de fe, un camino, un recorrido. Porque al final tú cuando compones algo o cuando quieres compartir algo, es algo que has vivido primero. Y es algo que quieres transmitir a los demás. Lo que más le gusta a Yuso de cantar es la relación que establece con otras personas y la alegría de compartir con ellas lo que tiene adentro. Tiene un recuerdo muy especial de uno de sus conciertos. Con un cuadernito que me regalaron unos niños cuando fui a cantar a su elección. Con las impresiones de lo que le había transmitido, lo que le había parecido. Eso me pareció único, ¿no? Porque fue como el pasar por el corazón de un niño lo que yo quería transmitir. Es, en definitiva, lo que proponen sus canciones. Hacerse más sencillo para acercarse al cielo. No nos faltó París.